. Es una liga muy competitiva. Es de las mejores del mundo. Está palo y palo con la Premier League. Tiene los dos mejores jugadores del mundo. Como el Real Madrid y Barcelona. Están los dos mejores equipos del mundo, como el Real Madrid y Barcelona. Pero mi primera incursión acá en la Liga, la verdad que es una liga muy competitiva. Cualquiera también le puede ganar a cualquiera. El Levante le ha empatado al Real Madrid. El Villarreal le ha ganado al Real Madrid en su casa. Es una liga donde te permite mostrarte y donde para mí es esencial el idioma, que es el mismo que el de mi país. Meteste el centro, quiso llegar Caleri. Gol, 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 gol. Yo cuando llegué dije que me hubiera gustado hacer entre 12 y 15 goles y obviamente que el equipo ande bien. La verdad que no me puedo quejar más allá de jugar todos los partidos. Creo que soy el único jugador de la plantilla que ha jugado todos los partidos de la liga. Y el tener continuidad te hace que tengas ilusión de conseguir algo. Los objetivos son los mismos desde el primer momento en que llegué. Tratar de jugar, tratar de convertir, ayudar al equipo en lo que se puede. En este momento es muy difícil. Pero, como te dije, la unión del grupo va a hacer que los objetivos que me planteé a principios de temporada se cumplan y estemos todos a fines de mayo pudieron dejar a la Unión Deportiva en primera división. De lo mal y de lo bueno se aprende. Uno llega a un club de afuera, mi primer año en España. Son cosas nuevas. Es la primera vez que me toca tener tres entrenadores en un lapso de 19 fechas. Cuatro con Paquito. Es mucho cambio, mucho cambio de juego. Cada técnico tiene una vida distinta. Es difícil adaptarse a la situación de cada técnico en menos de un mes y medio, dos meses. Esperemos que Paco siga hasta el final y que ponga su idea para tratar de dejar a Unión Deportiva en primera. Pienso que es la única solución que hay en esta situación. Trabajando, dándole el máximo en los entrenamientos y en los partidos. Y lo positivo es que quedan 19 fechas y que puede pasar cualquier cosa en este campeonato tan parejo. Trabajando, no. Trabajando, no. Trabajando, no. Trabajando, no. muchas veces no se puede, los rivales también juegan y bueno, como te dije, está a la vista que no estamos pasando un buen momento. El vestuario está muy unido, la verdad que si hay algo para destacar en este plantel es la unión del grupo y lo bien que te tratan, bueno a mí como argentino, los españoles y creo que todos los chicos que vienen de afuera sienten lo mismo, la unión del grupo. Ha llegado un nuevo director técnico que viene con muchas ganas de trabajar y la verdad que impone su idea que a nosotros nos gusta y obviamente eso lleva un proceso y lleva un tiempo en el que los jugadores que están a su cargo se tienen que adaptar. Van recién 20 días, es un poco apresurado decir si un entrenador va o no, pero yo creo que con esta idea y con esta forma de jugar las palmas va a empezar a salir del fondo y va a empezar a ganar partidos para tratar de escalar en la tabla de posiciones. A mí personalmente es una idea que me gusta, es una idea donde me siento identificado, es muy bueno para los delanteros. Pienso que la idea que tiene de presionar arriba, va a tratar de tener el balón en tres cuartos para adelante, de patir al arco, de tirar centros, creo que eso al delantero lo beneficia y pienso que cuando cambiemos el chip de jugar 20, 30 metros más para adelante, el equipo va a dar sus frutos y esperemos que los jugadores que estén dentro del área o arriba estén para empujarla y pueda la Unión Deportiva ganar la mayor cantidad de partidos. La mentalidad con la que afrontamos es que queda todavía toda una vuelta. Sabemos que es un campeonato corto, que quedan 19 fechas y que en las 19 fechas puede pasar cualquier cosa. Hay equipos que han sumado 24, 25, 26 puntos y nosotros lo podemos hacer tranquilamente porque yo creo que en la plantilla hay mucha variedad y mucha calidad para afrontar esta situación. Y pienso que en esas 19 fechas tenemos que dejar la vida para tratar de dejar al Unión Deportiva en primero. Gracias por ver el video.